Quise ser candidato para representar el interés de todos, un idealista. Pero la competencia era fuerte. Debía financiar mi campaña electoral y ese dinero estaba en manos de unos pocos. Lentamente me fui olvidando de las necesidades de quienes votaron por mí y comencé a responder a esos pocos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!